el día de hoy estoy aquí con unos invitados porque van a ser los hosts de este lugar bueno que está aquí adentro que se llama face of spain y adentro hay un lugar que se llama mister croqueta así que vamos a probar la comida española estoy en sus manos así que acompáñenos bueno antes de entrar ellos están ahí arriba pero aquí tienen un pequeño café y un pequeño mercado abajo que luego les enseño pero vamos como decía ida hoy estamos en un restaurante español también estamos a nuestro barrio así que nosotros vamos a hacer los dos chicos y qué es lo que me van a dar a probar el día de hoy bueno pues tenemos un surtido aquí de cosas vamos a pedir croquetas de bacalao y champiñones con queso vamos a pedir una tortilla clásica papas bravas un plato de embutidos que tiene jamón serrano y tiene queso vamos a pedir también gambas al ajiño y aceituna porque partimos de la premisa de que a ida no come carne entonces hemos pedido cositas sin carne pero bueno aquí tienen croquetas de jamón de chorizo de pollo de todo para los que no sepan lo que es la croqueta y han escuchado siempre que la comida española es paella y ese tipo de cosas para mí la croqueta es un plato que le gusta a todo el mundo de la comida española y que si no lo conocen deberían probar de hecho en españa cuando le caes mal a alguien decimos no soy una croqueta no le puedo gustar a todo el mundo así que sería como los tacos entonces la croqueta sí podría ser sí es muy raro que alguien no le gusta una croqueta o sea es muy típico que sea la comida que te hace tu abuelilla también aquí hay muchísima variedad de croquetas y hay muchísima variedad de tortillas no está la típica de de papas hay de jamón hay de chorizo hay de setas hay un montón de cosas esta es lo que se come super mario para convertirse el entonces vamos a ver todos sus platillos y salivando como dudas yo creo que este es el típico queso de oveja yo diría que es de oveja de oveja además lo ponen en la carta chorizo con pimentón de la vela y el pie como llamamos esto picatoste no estos son los como se llaman los picos los picos los picos esto es un poco ibérico porque no es cerrado tiene color de ibérico tiene azucadito y esto es cecina yo diría que es cecina sí 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 vamos al ataque sí guancho guancho cuéntanos porque muchas veces no entendemos no o sea que son las tapas en sí a ver como dirían en méxico según yo cuando llegabas a las tabernas o a los bares y te pedías una cerveza o una copa de vino pues al tener colgados los jamones al tener colgados los chorizos pues a lo mejor había muchos insectos alrededor entonces para que no te cayeran en la bebida se tapaban y se tapaban con un trozo de pan y a lo mejor por encima un poco de jamón eso es lo que yo escuché a lo mejor ahora en comentarios me cae la del pulpo pero eso es lo que yo escuché y luego en españa es típico no en toda españa porque canarias por ejemplo no es así pero en españa es típico que tú vas a un bar y te pides una cerveza y te ponen una tapita incluida en el precio de la cerveza está genial esa parte evidentemente no es en todos lados ni en todos los bares pero esa es la temática luego hay bares que te cobran las tapas eso depende pero espero que no las quiero olvidar o sea todos pensarían que estos son platillos pero son tapas todos amigos y miren se llenan y pueden compartir así que mmm esto serían las gambas al anillo que básicamente son gambas con un poco de perejil, ajo y aceite están cocinadas en la misma cazuela de barro y esto pues son las típicas papas bravas que son papas fritas con una salsa picante y creo que le han puesto un poquito de perejil uy todo eso se ve espectacular bueno esta es la típica tortilla española con su huevo cremoso su papa cocida y en españa tenemos una pelea entre los que les gusta la tortilla con cebolla y sin cebolla yo he probado las dos eh las dos me ha gustado yo soy team cebolla absoluto osea una tortilla sin cebolla eh yo soy team no cebolla esta creo que tiene cebolla ya me esta llegando tiene que ser con cebolla y estas son las... claro, paso 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 por aca y estos son pues para mi la estrella del restaurante y la estrella de la gastronomía española que son las croquetas y las hemos pedido de al final las hemos pedido de bacalao y de pollo cuando vayan a ver el video de ellos comiendo comida mexicana le dieron también un rango a la comida entonces vamos a ver del 1 al 5 así que ay no se por que empezar miren voy a empezar por esta porque me encanta la tortilla española a mi me gusta con cebolla o sin cebolla la verdad que me encanta así que vamos a probarla podríamos decir que es uno de los platos si el español con madera pero es desayuno o puede ser comida también no, es comida que te lo puedes comer en bocadillo o te lo puedes comer en media mañana si te lo puedes comer por la mañana te puede hacer una tortilla también también como los tacos a cualquier hora del día quiero verlo vamos a probarlo pero si, si es un plato bandera de... si, si, si es que a la cebolla le da un toque bien ricón evidentemente es lo que le da el toquito, el jugo, el jugo si, el saborcito sabes es la chispa si, yo le doy una sin croquetas, está buenísimo, buenísimo a ver, tú no pruebes tin cebolla, si yo soy tin cebolla, aunque me apeste la boquilla voy a probar esas gambas yo las llamaría gambones también te digo porque gambones porque son muy gordos ¿sí? yo creo que... yo creo que... yo creo que... pero sí, están gorditas, están gorditas vamos a ver vamos a hacerle así con el caldito a ver bueno, huele a mar, huele a mar están así crujientitos aparte me gusta también el ajo, que me apeste la boca me encanta, me encanta el ajo es muy común oiga, yo le puse aquí mi... en español total, el ajo fue la mujer de décadas, ¿no? ah, que decía que los españoles volíamos a ajo en español y a ajo ¿en serio? es normal porque el ajo es como... o sea, México también es que el ajo forma parte de la gastronomía mediterránea sí, total es que en México igual, la cebolla, el ajo bueno, aparte el chile, ¿verdad? pero es como algo... es como la base de casi todos los platos es como el sofrito, ¿no? de casi todos los platos sí oye, está muy rico, ¿eh? estas también yo les doy un 5 coquetas a estas aceitunas están buenísimas ay, siento que las... bueno, yo creo que esta ya tiene un 5 desde que las vi porque amo las patatas bravas, oigan, así con este esto viene siendo como un... un dip, ¿verdad? o cremita sí vamos a ver salsita picante ay, están bien ricas son picantes para ti ay, no, hombre o sea, no para el mexicano es donde es picante pero están bien ricas mmm es que yo tengo una parte irlandesa que me encanta toda la papa pero siempre han sido de mis favoritos entonces a esta yo le doy 5 croquetotas o sea, riquísimo y esta es la estrella, ¿verdad? exacto, y ahora viene la croquetotas la croquetotas ya se supone que la mitad es de un sabor y la otra mitad es de otro ok, bueno, entonces pruebo un ayunado vamos a ver de qué es este ay, ya ¿cómo se ponen las croquetas? con la mano ¿con la mano? en la cámara mismo los croquetas perfecto perfecto y para que se enfríe un poquito así como esos, saben, como esos anuncios ¿esto de qué es? de... esto se llama bechamel sí bechamel una mezcla de leche, harina, nuez moscada el ingrediente que le vayas a poner puede ser queso puede ser pollo puede ser pescado puede ser lo que sea ¿esto de pollo? no sé aquí en Irlanda hacen algo parecido pero la bechamel que hacen aquí no es bechamel es... ¿cómo se dice? buré de papa es más potato entonces esto es prácticamente crema de leche yo creo que lo que hacen en Irlanda aquí es como que lo copiaron de España lo intentaron copiar pero no le hacen la bechamel sino que le hacen el buré de papa ah ya o sea a su estilo a su estilo irlandés oigan pero es que huele bien rico solo porque en la cámara no se... no puede oler a ver lo que no ustedes sabría decir si son más de pollo o son más de... no sé honestamente pero están bien buenas están buenísimas o sea eso se merece 10 croquetones son buenísimas oigan chicos les quería preguntar ¿cuánto tiempo tienen ustedes acá en Irlanda? casi dos años dos años ay pero no estoy comiendo oigan ¿cómo los pueden encontrar? bueno yo sé que lo van a ver a lo mejor en el otro video pero ¿cómo los pueden encontrar en sus redes sociales? como proyecto estoico en Instagram en TikTok y en Youtube también estamos en directo en Twitch de hecho ahora cuando terminemos de aquí me voy corriendo en directo hemos empezado el canal en Twitch llevamos dos añitos viviendo en Irlanda y creando contenido sobre nuestra experiencia porque nuestro canal básicamente lo que habla es de nuestra experiencia personal y hablamos de todo lo que nos ocurre tanto lo bueno como lo malo no todo está relacionado con Irlanda aunque este último año nos hemos centrado en eso porque es lo que nos pasaba pero también Andrea ahora mismo está terminando su último año de carrera pues cuando consigamos casa contaremos la casa cuando tengamos un hijo contaremos los delitos básicamente es un storytelling es un storytelling vayan y síganlos, vayan a apoyarlos oigan chicas ¿qué consejo le darían a cualquier persona que vaya a ver este video que quiera venir a Irlanda o que quiera ir a España un consejo que ustedes crean que sea muy necesario saberlo antes de lanzarse a la aventura? a la aventura de emigrar sí a la aventura de emigrar sí bueno emigrar a España o Irlanda es bastante o sea hay una diferencia brutal sobre todo porque en Irlanda la cuestión del trabajo está muy muy bien y en España no es así así que recomiendo que venga a Irlanda y bueno mi recomendación sería que vinieran sabiendo que esto es un reto que tienen que hacer muchas cosas de oportunidad que tienen que enfrentarse a muchas cosas y que vengan con dinero con el máximo dinero ahorrado posible oigan Juancho me estaba diciendo que esta es una cerveza bueno yo no comento porque tiene alcohol pero nos la va a enseñar ¿qué nos decías Juancho? ahí te agarré con la croqueta en la boca esta cerveza es una cerveza pues típica española no sé si la palabra sería típica española pero no creo que la encuentre en otro sitio en España se suele en los meses de verano y veces más caluroso mezclar la cerveza con Fanta de limón que es lo que le da como el frescor es como un refresco entonces ya la marca Cruz Campo directamente sacó la Sandy que es cerveza con limón así que si quieren probarla también la tienen aquí en el bar así que ya saben si quieren también probar algo diferente algo más español pues ahí tienen una opción a ver ahora traemos aquí los postres a ver dinos Andrea ¿qué nos pedimos? bueno pues hemos pedido una tarta de queso y un postre que se llama Chocroqueta que bueno el propio nombre indica de que puede ir ¿no? la tarta de queso es bastante típica como postre en España y bueno yo personalmente la adoro o sea me encanta esto es una invención del cocinero y bueno que vamos a darle que tiene que tener vamos tiene que estar pues vamos a probarlo chicos vamos a probarlo chicos vamos a ver cuantas coquetitas yo amo los pie de quesos no tu también prueba tu prueba contigo vamos a ver ¿Cuántas croquetonas le pones? Le pongo cinco croquetas. Está muy rico. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Yo voy a probar el cheesecake, la primera vez en mi vida. ¿A quién no le gusta? A mí tampoco, la producción tampoco, pero... Pues mejor, mejor para nosotras. Ah, pues sí. Su cara. Su cara no es la satisfacción. Hay que decir que a él no le gusta. Claro, o sea, exacto. No es mi gusto preferido, pero está comida. Está rica, está rica. Bueno, vamos a darle a las croquetas. Vamos a ver esto. Se ve muy bueno. Es que frío, caliente. Yo creo que está caliente, por eso la que se está derritiendo. Ah, bueno, a ver. ¿Lo pruebo así con la cremita? Sí, yo creo que te la puedes poner aquí en el calentito. A ver. Ah, miren, trae cremita. El chocolatito se le está saliendo. Ah, sí, están calentitas, están calentitas. A ver. A ver, un poquito más de crema. Están muy buenas, eh. Pues qué buena invención, eh. Sí, a ver qué tal. Y si quieren ver el video del restaurante mexicano, españoles probando comida mexicana, pues les dejo el video aquí arribita. Así que chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por la invitación, de verdad que disfruté todo el comido. Me ha gustado. Muy rico, la verdad que sí. Así que si quieren probar comida española, de verdad, el lugar está muy bueno, muy recomendable. Chao.